Ayami es bello, bello, bello de noche. Aquí estoy yo gozando de la belleza aquí en la parada del tren, en Goverme Center. Muy bien todo. Muy bonito. Esta noche, esto se ve precioso. Aparada ahí, Goverme Center esperando el tren, me lleve para Northwest. Estoy esperando el tren, me llevo con toda la vaina de limpieza que yo me llevo, todo buito de limpieza. Aquí dice, hay una pantalla ahí como si fuera el aeropuerto, ahí dice en tres minutos viene el que va para Palmetto, el Green Line. Hay dos líneas, una verde, una morada, pero dice que en tres minutos viene. De noche ve precioso todo. No. Vamos. La envias que need a entrar. Aquí. Sí, sí. Me pre karşı. Y esta me lleva, yo voy para, yo voy aquí para... Pawebes Center. Yo voy a esta Nueva Estadio de Bahia, me lo dicen esta. Allá yo voy en la casa. Ya esta muy bien. Cuídense. Bye bye. Y ya está.